Estamos informando a la ciudadanía que debido a la nueva onda tropical que está afectando de nuevo al territorio nacional, van a continuar los aguaceros intermitentes en ocasiones débil a moderado, con tronadas y relámpagos. Así que para fin de año esta es una bendición ya que están llegando muchas vaguadas y fue porque los vientos cambiaron, está como decían o que si cambiaban iba a favorecer, van a continuar el aguaceros y ya estamos soltando a la gente que viene cerca de Río Arroyo y Cañada que tengan mucha precaución porque hemos casi de las pocas ciudades que ha caído esos torrenciales aguaceros, sin embargo en todo el territorio nacional ha caído mucha agua. Aquí pues han caído pero no como esperábamos, pero lo importante es que está cayendo y que ya todas las presas tienen un nivel aceptado de agua y sobre todo que ya la gente ha sembrado los cultivos que estaban esperando de lluvia. Ya nosotros montamos la logística, estamos atentos a todo lo que concierne a este gran operativo para que no haya muerte, que sea una Navidad sana entre familias, que no te cuenten, eso es lo que queremos. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites